Caldera Infernal es la que está a punto de formarse en la población de Pokrovsk, donde las tropas rusas están a punto de rodear, en una maniobra envolvente, a las tropas ucranianas que defienden la fortificación en el Donbass. Y es que la caída de esta importantísima posición ucraniana supondría un grave revés para el régimen extremista de Kiev, ya que la misma es vital para la estrategia en el Donbass y que, de tomarse, pudiese convertirse en un verdadero punto de inflexión en la Operación Militar Especial Rusa. ¿Quieres saber por qué? Los detalles a continuación. Espesa es la tensión que se palpa en el aire en la ciudad de Pokrovsk como un eco de las antiguas batallas que han definido el destino de las naciones que, por siglos, se han enfrentado en esta región del planeta en conflagraciones históricas sin parangón. Las fuerzas rusas, moviéndose con una precisión casi milenaria, se acercan cada vez más, delineando un cerco que amenaza con cortar el último hilo que mantiene unida, que mantiene unida la guarnición ucraniana en la ciudad y a las tropas desplegadas en sus alrededores. El río Bobcha, que atraviesa esta región histórica, que ha sido un testigo pasivo de tantas conflagraciones militares, ahora se convertirá nuevamente en un símbolo de la inminente tragedia y de la derrota de las huestes extremistas de Kiev, al servicio de la OTAN. El avance de las tropas rusas hacia el sur de Pokrovsk ha creado una situación crítica para cientos de soldados ucranianos. La estrategia de las fuerzas rusas, que incluye crear un saliente al oeste del mencionado río, amenaza a la guarnición ucraniana con cortar su retaguardia y el peligro de quedar embolsada en un caldero de fuego. Un movimiento que no solo compromete las defensas de la urbe, sino que también pone en peligro la integridad de varias brigadas que, a medida que la situación se intensifica, se encuentran atrapadas en un escenario desolador. En el interior de este saliente se aglutinan elementos de cuatro brigadas ucranianas. La Brigada de Infantería Motorizada 59, la Brigada de Cazadores 68, la Brigada de Defensa Territorial 117 y la Brigada de la Guardia Nacional 15. Sin embargo, su bienestar depende de la 25ª Brigada Aerotransportada que defendía la aldea de Ukrainišk, ubicada en la esquina norte del saliente. La importancia de esta no puede subestimarse. Con la superioridad de armamento y experiencia que poseen las fuerzas rusas, cualquier avance en dirección a Ukrainišk podría sellar el destino de estas unidades. La advertencia del Centro Ucraniano de Estrategias de Defensa era clara. Si la 25ª Brigada Aerotransportada no detiene al enemigo cerca de Ukrainišk, la retirada podría resultar en un cerco por parte del enemigo. Las palabras ejemplifican claramente la cruda realidad que enfrentan. Como sabemos, en cualquier conflicto bélico, la logística y las rutas de abastecimiento son tan cruciales como el despliegue en el campo de batalla, y es precisamente la amenaza de perder las rutas de abastecimiento y de posible retirada la que se cierne sobre las tropas ucranianas en la localidad de Pokrovsk. En este contexto, según los analistas de inteligencia, la decisión más acertada que pudiese tomar el mando ucraniano sería la de considerar una retirada de la región como un acto de preservación de vidas. Sería aconsejable que se retiraran de la zona antes de que las fuerzas rusas les cortaran las rutas de suministro y retirada, afirman los analistas. En términos estratégicos, Pokrovsk es de vital importancia para las fuerzas ucranianas, ya que la ciudad se encuentra en un importante cruce ferroviario y de carreteras. De importantísimo valor para el mantenimiento, por estas vías, del abastecimiento y la logística del despliegue operativo defensivo en el Donbass. Según dice Yuri Butusov, un conocido corresponsal de guerra y director del sitio web de noticias ucraniano sensor.net, el ejército de Ucrania posee allí dos puntos logísticos clave que le permiten controlar la parte ucraniana del Donbass. Asimismo, el historiador militar austríaco Markus Reisner señala que Pokrovsk no es solo una base importante para la logística ucraniana. SICAE retrasará los suministros hacia otras zonas, pero también es, de facto, una base de la tercera línea defensiva, y detrás está el campo abierto, explicando que, por eso, la situación es tan peligrosa. Para los analistas militares, los últimos éxitos de las fuerzas rusas obedece a varios factores. Uno de ellos es la superioridad en artillería, la cual, según Oleksandr Siersky, comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Rusia aún tiene una superioridad de 3 a 1 en cuanto a granadas de artillería. Sin embargo, para Yuri Butusov, el armamento no es la causa principal, sino con la organización y la planificación del combate, que, a su modo de ver, no ha sido la más eficiente. Pero para otros hay un motivo adicional, el cual es el agotamiento de las tropas. Algunos combatientes pasan entre 30 y 40 días en sus posiciones, en algunos casos, hasta 70 días. En cualquier caso, las perspectivas ucranianas no son muy halagadoras, ya que este avance ruso, aparte de poner en riesgo la vida y existencia de las brigadas ya mencionadas, la caída de Pokrovsk, Mirnogrado y Selidov, antes de fin de año, podría abrirle el camino a Rusia hacia el oeste y el sur, en dirección a Dnipro y Zaporilla, y también hacia el norte. Vale la pena recordar la situación geopolítica en la que se desarrollan estos eventos. Mientras Ucrania ve cómo sus planes en su ofensiva del Kursk, al no alcanzar ninguno de sus objetivos estratégicos, Washington observa con preocupación el deterioro de su posición geopolítica de cara al conflicto. Los miles de millones de dólares invertidos por Occidente en esta guerra de desgaste en contra de Rusia no están dando los resultados esperados. El crecimiento de Rusia como potencia militar e incluso económica tienen preocupados a los líderes de la anglosfera. Y es que las cifras no mienten. El crecimiento económico de Rusia durante el último año la han llevado a ocupar el cuarto lugar como economía mundial. Esto debido al empuje que su industria militar ha dado a su economía, la cual gracias al conflicto no ha hecho más que crecer. De igual forma, el aumento de sus capacidades tecnológicas y armamentísticas gracias a la necesidad de atender los requerimientos del conflicto y a la experiencia recabada en los campos de batalla, ha llevado a la nación eslava a ocupar un sitial privilegiado como potencia militar. A todo ello se suma su inocultable prestigio en el ámbito diplomático internacional, expandiendo su influencia incluso en zonas donde antes Occidente era el poder omnipresente, como lo es el caso del continente africano, especialmente en la rica zona del Sahel. Los acuerdos suscritos con China y con Corea del Norte, de igual forma, apalancan su poder económico y militar, siendo la poderosa organización de los BRICS la nave insignia que potencia los esfuerzos rusos por ampliar su poder global. Es por ello que la situación militar en Pokrovsk, favorable a las fuerzas rusas, es una señal más de la dirección inevitable que lleva al conflicto iniciado por la OTAN y un símbolo de la decadencia militar de la hegemonía de la anglosfera, la cual es inobjetablemente la que controla el conflicto a través de sus proxys ucranianos. En conclusión, las fuerzas ucranianas en Pokrovsk están a punto de ser cercadas, siendo sus únicas alternativas la retirada, la rendición o la aniquilación, lo que daría Moscú una nueva página heroica en los anales de la historia de los conflictos mundiales. Y al penoso ejército otanista ucraniano, una nueva derrota que emularía a sus ídolos del rey chalemán del siglo pasado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande